Los alicantinos podrán disfrutar de más de 100 actividades de teatro, danza, circo, magia, debates y animación de lectura, entre otras, durante estos primeros meses del año en más de una veintena de espacios. Todas estas actividades se engloban dentro del programa Cultura en Barrios de Alicante, que ya la pasada edición contó con más de 20.000 personas inscritas a esta iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura y el Patrocinio de Aguas de Alicante. El año pasado tuvimos del orden de más de 20.000 inscripciones en todo el tema de Cultura en Barrios, que es Anema, la Biblia, Menud Barrios, Visual Barrios, Sentim Barrios. Con este tipo de actividades se pretende llevar a todos los rincones de la ciudad y sus barrios la actividad cultural. Yo siempre digo que la cultura es un baluarte, la cultura siempre hay que enriquecerla y porque una sociedad se distingue por la cultura. Y es muy importante cuando nos ofrecéis desde la Concejalía de Cultura que hacen un excelente trabajo, sobre todo porque toca todas las edades, desde los pequeños hasta los mayores y las distintas modalidades de cultura. Desde el Museo de Aguas de Alicante, lugar en el que se ha celebrado la presentación de la programación, han querido poner en valor su importante relación con el Ayuntamiento de Alicante, la cual se ha visto reforzada en el último año. Este año, este 2023, hemos incrementado muchísimo la participación en cuanto a actividades se refiere. Una acción, insistimos, que nos parece loable, que seguirá contando con nosotros mientras podamos. Las más de 100 actividades programadas se desarrollarán en una veintena de espacios de toda la ciudad, entre los que destacan las bibliotecas municipales, los centros sociales comunitarios, el Centro Municipal de las Artes, el Complejo Cultural, las Cigarreras o el Museo Arqueológico de Alicante.